¿Cómo? No, 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 no. ¿Pero cómo es posible que lo hicieran tan mal? Tienen que tener de director del barco a un mono borracho. Amigos, bienvenidos a Critic, y esto es lo que todas las personas que vimos el evento de NVIDIA dijimos delante de la pantalla. Y es que hoy vamos a tratar la maravillosa historia de cómo una empresa que está presentando buenos productos y muchos avances en el campo tecnológico ha conseguido no solo cosechar el odio, decepción y rabia de todos los gamers, que al final a ojos de NVIDIA no son más que una panda de otakos que no se duchan y que por lo tanto no merecen derechos, sino que todo el mundo, hasta las personas que no tienen ni la menor idea de quién o qué es NVIDIA, esté cansadísimo de ellos. Hoy amigos, en vuestro canal Critic de Tecnología, vamos a ver cómo una empresa se hace el harakiri delante de 20 millones de personas. Pero antes de esto me dejáis un minutito para el sponsor de este vídeo, que necesitamos comer de algo y a este paso no parece que NVIDIA nos vaya a patrocinar streamings como lo hacen como Alex El Capo. Así que nada, hasta ahora. Este vídeo ha sido patrocinado por CDK Deals. Muchas veces en nuestros vídeos os hablamos de compraros portátiles sin sistema operativo, porque es algo que te ahorra un buen dinero y que además tú mismo puedes instalar de forma muy fácil, barata y sobre todo legal gracias a las páginas de claves. CDK Deals es una de esas páginas donde puedes comprar claves de Windows totalmente legales por menos de 15€. Como siempre, los amigos de CDK Deals nos han dejado un código de descuento CRY35 del 30%, para que lo pongáis y os ahorréis todavía más dinero. Por esto siempre os decimos que no sale rentable piratear Windows, porque hay páginas como esta que te lo dejan a un precio que es una tontería y te quitas de problemas para el resto de tu vida. En el vídeo de fondo os voy a estar dejando todos los pasos para que os podáis comprar, descargar e instalar estas claves. Así que ya sabéis, si queréis claves de Windows, juegos o lo que sea, entrad en cdkdeals.com. Bueno chavales, pongámonos en contexto para todas esas personas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero que aún así se han quedado a ver este vídeo porque aman mi dulce y melodiosa voz. Resulta que hace cosa de dos semanas, NVIDIA hizo un directo online en el que presentaban sobre sus nuevas tecnologías. Presentaban las nuevas tarjetas gráficas, nuevas tecnologías como el RTX Neural Rendering, una cosa llamada Omniverso, un nuevo tipo de arquitectura para sus chips y en general un montón de cosas nuevas que, fuera ya de bromas, son bastante pero que bastante interesantes. Cómo no, el plato fuerte de esta conferencia eran las tarjetas gráficas RTX de NVIDIA, que para los que no lo sepáis son las tarjetas gráficas que podréis comprar dentro de 5 años cuando los mineros de criptomonedas hayan dejado de usarlas y valgan menos de 5 millones de euros. Pero la cosa, y el punto central con el que quiero llegar con este vídeo, es que la conferencia no estuvo tan mal. De hecho, me atrevería a ir más allá, la conferencia estuvo muy pero que muy bien. Si todas las empresas presentaran tantas novedades cada año como lo hizo NVIDIA este, el mundo estaría avanzando a una velocidad increíble. Dentro de las tarjetas gráficas, la novedad más importante es la que han llamado SER, o SR como lo queráis llamar, que no es más que un acrónimo para Shader Execution Reordering. Y no, no hace falta que os vayáis del vídeo ahora mismo, quedaros porque os explico lo que es fácilmente. Veréis amigos, si algo me ha enseñado el arte a lo largo de mi vida es que la luz es una mierda. Es una de las cosas más putas que existen, pero con mucha diferencia. Es algo difícil de entender y todavía más de procesar. Para hacer las películas que todos vemos, y sobre todo las películas de animación, existe una cosa llamada programas 3D, en los que se crean entornos digitales. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pues veréis, hacer una animación no es algo que lleve mucho tiempo, por lo menos no ahora. Se puede llegar a hacer un pequeño corto en un fin de semana. El problema que tienen las productoras de cine y los estudios independientes sigue siendo el mismo que tenían los pintores como Caravaggio a finales del siglo XVI. Y cómo no, volvemos a lo mismo, y es que la luz es muy, pero que muy hija de p***. Y cuando los programas 3D tienen que renderizar las imágenes con animaciones, en lo que más tardan, pero con mucha diferencia, es en interpretar cómo funciona la luz. Cómo impacta con el objeto. Cómo rebota con el objeto dependiendo del tipo de superficie y material que tenga ésta. La textura de la superficie. Cómo interactúa la textura de la superficie con la luz. Cómo ilumina la luz el ambiente. Cómo es rebotada la luz sobre ese propio objeto y sobre los que lo rodean. Y así sucesivamente hasta que la luz rebota 14 veces por la escena y te queda algo medianamente realista. Esto, que puede parecer una tontería, es un sufrimiento terrible para los ordenadores, porque tienen que calcular cómo afecta la luz en cada píxel de la pantalla. Y si eso ya es difícil con las películas, que se renderizan previamente, imaginaros la magia que se ha tenido que hacer en el mundo de los videojuegos, donde no solo es que tengas que calcular todos estos procesos de rebote, sino que además tienes que hacer todos estos cálculos a tiempo real. Para que os hagáis una idea, esto es el minecraft sin rtx. Y esto otro es el minecraft con rtx. Y si queréis saber lo que le pasa a un procesador al tener que calcular estas cosas, aquí tenéis la gráfica. Exactamente, sufre como un pequeño cerdito al que llevan al matadero. Y todo esto que os acabo de contar nos lleva de vuelta al ser que presentó Nvidia. Y es que veréis, las GPUs de las tarjetas gráficas son como una especie de fábrica. Son buenas en hacer exactamente la misma tarea con muchos productos, pero si les pones distintas tareas mezcladas, ahí es donde sufren. ¿Qué es lo que hace el ser de Nvidia? Pues básicamente ordena procesos que necesita hacer la GPU en grupos de tareas iguales, para que pueda procesar muchas más tareas en menos tiempo. ¿Qué significa esto? Pues significa que ahora las iluminaciones como las que os he enseñado de minecraft se van a poder hacer de una manera más fluida y sin peligro de que el ordenador te explote por el camino. Entonces Critic, cuéntame, si aparte de esta, hay todas esas otras cosas que nos han enseñado en la presentación, ¿por qué tiene este vídeo 45.000 dislikes? ¿Por qué la mitad de gente que vio esta conferencia desprecia la marca? No te preocupes amigo, que yo te lo explico. Como os he dicho antes, en este evento se han presentado las tarjetas gráficas de la serie 4000, que es lo que todo el mundo estaba esperando. No solo porque sean las nuevas tarjetas gráficas, y obviamente sean una novedad que interesa a todo el mundo al que le guste la tecnología, sino porque la pasada tanda o versión, como lo queráis llamar de las tarjetas gráficas de Nvidia, la serie 3000, no se encuentra en el mercado prácticamente. Se juntó el tema de la crisis de los semiconductores con los amigos mineros de criptomonedas que tenían scripts para comprar automáticamente todas las unidades de tarjetas gráficas en cuanto salieran al mercado, y todo esto desembocó, como no, en que prácticamente nadie ha podido obtener una de esas tarjetas gráficas, y si alguien la tiene es porque la ha comprado por un precio desorbitado, o porque no la ha obtenido directamente de Nvidia, como yo por ejemplo, que me vino directamente con un ordenador y no me compré la tarjeta gráfica a solas. Todo el mundo está esperando las nuevas tarjetas, porque en la generación pasada nadie había podido disfrutar de una de ellas. Es por eso que cuando Nvidia te dice que las tarjetas gráficas van a salir al mercado por 1300 o 1600€, la gente se ha enfadado. No me malinterpretéis, las tarjetas gráficas topes de gama de Nvidia siempre han sido muy caras, pero ahora es que hasta las versiones más básicas salen con un precio mínimo de 900€. ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente porque Nvidia ha decidido que para que el beneficio de la subida de los precios de las tarjetas gráficas se las lleven los intermediarios, mejor le ponen un precio totalmente disparatado de salida y ya se quedan ellos con el beneficio. En resumen, que han aprovechado la situación para encrecer sus tarjetas gráficas de manera desproporcionada cuando había mucha gente que las estaba pidiendo. Y no solo eso, sino que más han hecho una trampa todavía más descarada. Algo así como que aparte de mearte en la cara, te han dicho que llueve. La tarjeta gráfica 4080 tiene una versión menos potente, que debería de haber sido la 4070. Pero no, la mejor opción para Nvidia era ponerle el nombre de 4080 para poder venderla por 900€ y ya que estamos, pues sacamos una tarjeta gráfica peor para ponerle el nombre de 4070, y así todos contentos. Y esto, junto con todos los problemas que Nvidia ha tenido con sus distribuidores y empresas dedicadas a modificar sus propias tarjetas gráficas, han hecho que la gente haya acabado echando mierda y tirando a la basura un evento que, por otra parte, era muy bueno y que merecía la pena porque Nvidia ha traído cosas realmente interesantes. Así que nada gente, espero que este tema os haya sido de interés. Dependiendo del apoyo que le deis a este vídeo, haré otro con las novedades en el tema de la inteligencia artificial y por qué ahora la mascota del canal ya no es Bigotes, sino el Roborratón 2.0, el dios máquina conocido anteriormente como Bigotes. Así que nada, pasad un bonito día, tarde o noche, dadle like al vídeo y nos vemos pronto. Chao chao. Chao.